Seguimos aquí con Puerto Rico Gana, ya tengo los intercambios para pelucas. Mi amiga Mariquilla, allá Mariquilla que tiene la tienda de peluques y accesorios en Río Piedra. Gracias Mariquilla, mira, ya tenemos, ya tenemos peluca, muy bien para todos, aquí bien chévere. Mariquilla, saludo, yo lo bendiga ya. Bueno, y ahora tengo, señoras y señores, la chancleta cierto o falso. Tengo el primer participante, Marcos, bienvenido, ¿cómo está papá? Bien, bien. Marcos, ¿usted viene de qué pueblo? Corozal. Oye Marcos, yo tengo cierto y falso. Si usted me contesta correcto, tiene la oportunidad de tirar la chancleta. ¿Preparado? Sí. Si logra colocar la chancleta en la mesita, se lleva 200 dólares gracias a Nuki University. ¿Preparado, mi amigo, cierto o falso? Dice por aquí. Antes de Ciales ser fundado, había sido un barrio de Manatí. ¿Ese es cierto o falso? Antes de Ciales ser fundado, había sido un barrio de Manatí. Cierto. Y es cierto, muy bien, muy bien, exacto, muy bien. Qué bueno. Coja la chancleta ahí, mi amigo. Tiene la oportunidad. Vamos arriba. A la una. A la dos de las tres. ¡Ahí! ¡Qué rayo! Creo que hoy se van los 200 dólares. Viene por ahí, Sandra, pero antes, escúchame bien. La división técnica IBC de Nuki University está en proceso de matrícula para el comienzo de mayo. Puedes estudiar enfermería, masaje, entrenamiento físico, estética, cosmetología, cocina, plomería, electricidad y muchos otros programas. Tiene muchas carreras que te ayudarán a convertirte en un profesional. No lo pienses y oriéntate ya en técnicos.nuk.edu o búscalos en las redes sociales Nuki University, División Técnica IBC. Bueno, nos vamos con Sandra. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Presénteme ahí a su chica. ¿Cómo se llama ella? Yadieli. Yadieli, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Yadieli? Nueve. Nueve añitos. Muy bien. ¿Ustedes vienen de qué pueblo, Sandra? De Corozal. De Corozal. Óyeme, Sandra. ¿Cierto o falso? Cataño es un barrio del pueblo de Caguas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Y es? Falso. ¿Eso es falso? Muy bien, claro. Pues seguro. Ok, mi amor. Coge la chancleta. Viene. Cuando quiera. A la una. A la dos. Cuando quiera. Ay, ay, ay. Vamos, Sandra. Vamos, Sandra. Y no, no pudo ser. Voy con Marcos. Voy con Marcos. Marcos, vaya al micrófono. Marcos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Dice por aquí. Marco, preparado. Sí. La Navidad de Puerto Rico es bien cortita. ¿Eso es cierto o falso? No lo oí, no lo oí, no lo oí. La Navidad de Puerto Rico es bien cortita. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Que si la Navidad de Puerto Rico, aquí los poricuas lo cogen hasta ya, hasta casi el febrero del día de los enamorados. Es falso. Es falso, muy bien. Es falso. Son las Navidades más largas del mundo. Nosotros ya desde noviembre. Bueno, nosotros aquí en Puerto Rico, gan, empezamos la Navidad ¿cuándo? En octubre, antes de Halloween. Le tiramos aquí. Imagínate si son largas. Ok. Tiene la oportunidad, mi amigo. Coja la chancleta. Buena suerte. Vamos, Marco, vamos. Y, y. Ay. Está bien cerquita. No pudo ser. Voy con Sandra. 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 ¿Cierto o falso? Sandra. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero espérate, hacete la pregunta, Sandra. Sandra. ¿Cierto o falso? A Olga Tañón le dicen la mujer de fuego. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien. Vamos arriba. Sandra, dale. Ya, ya lo sabía, era. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ahí va Sandra. Ay. Vamos, Sandra. Mírala ahí, mírala ahí. Y a rayos, se quedó en caja en el techo. ¿Y para dónde? ¿Se quedó en el techo? ¿Para dónde cogí esa chancleta? Ok, vamos con Marcos. Marcos. Marcos al micrófono. Coge una chancleta, Marcos. Sin cierto y falso, que no nos ha ido regular. Suéltala, Marcos. Buena suerte, 200 dólares. ¡No! Ponme a Sandra ahí, Sandra. Coge la chancleta, sin cierto y falso. Buena suerte. Dale, Sandra. Suéltala. Vamos a ver. Vamos, Sandra. Vamos, Sandra. No, no pudo ser. Gracias por haber participado. Pero ahora sí, señoras y señores. Comenzamos. Uno de ellos dos va mañana por la motora y esto se acabó. Ya estamos preparados. Ya estamos listos. Nos vamos, J.D. Herrera. Nos vamos con la motora de Royal Enfi, J.D. Herrera. Para mi primer carro, gracias a Sofrito Campolor. Embrían mi primer carro al 787-420-9020. Muy bien. Señoras y señores. Bianca, bienvenida. Gracias. Francisco, bienvenido. J.D. Estamos listos, Bianca. Y Francisco, uno de ustedes dos va mañana por la motora. Yo voy a hacer preguntas hasta las 7 y 35. Si se sabe la pregunta, la pueden contestar antes de yo terminar la pregunta. Pero yo voy a parar la pregunta. Si usted le da el botón, se entiende que usted se sabe la contestación. Si tú fallas, Francisco, le toca a mi amiga. Si mi amiga falla o contesta bien, van los dos. Igual que si Bianca falla, le toca a usted. ¿Preparado? Buena suerte. Voy a hacer preguntas hasta las 7 y 35. En el momento que deseen, pueden tocar el botón y contestar. Primera pregunta, hasta las 7 y 35 va a sonar una chicharra. Cuando la chicharra suene, yo voy a parar de hacer preguntas. Buena suerte. ¿Qué famoso río atraviesa la ciudad de París? A. Río Mosa. B. Río Sena. Tres, dos, uno. Si no se la sabe ninguno de los dos, voy a la próxima. Era Río Sena. Próxima pregunta. ¿A qué hace referencia la palabra menester? A. Merecido. B. Necesidad. Francisco. B. Necesidad. B. Necesidad. Y eso es correcto. B. Necesidad. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué año asumió la gobernación del país Alejandro García Padilla? Francisco. 2013. 2013. Y eso es correcto. 2013. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué año comenzó operaciones el metro de New York? A. 1904. B. 1910. Francisco. A. A. 1904. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. A. En algunos países latinoamericanos, ¿a qué se llama alberca? A. El parque. Francisco. Piscina. Piscina. Y eso es correcto. En Argentina le dicen, le dicen, en Argentina le dicen pileta también. Ok. Muy bien. Próxima. ¿Qué sucede con la pupila del ojo humano si se expone a mucha luz? A. Aumenta. B. Se contrae. Bianca. Se contrae. Se contrae. Y eso es correcto. Se contrae. Próxima pregunta. ¿Quién pintó el famoso cuadro Las Meninas? A. Diego Velázquez. B. Diego Rivera. Francisco. A. A. Diego Velázquez. Y eso es correcto. Diego Velázquez. Próxima. A. ¿Por qué son famosos los hermanos Grimm? A. Por cuentos para niños. B. Por juguetes para niños. Francisco. A. A. Por cuentos para niños. Y eso es correcto. Seguimos. ¿Qué significa en latín la palabra argentum? A. Argumento. Argumento. B. Plata. Bianca. A. A. Argumento. Y eso es incorrecto. Plata. Significa que le toca a Francisco solo ahora porque Bianca falló. Luego que él conteste correcto o incorrecto, van los dos de nuevo. Francisco, esta pregunta es para ti solo. ¿En qué año fue adoptada oficialmente por el Estado Libre Asociado la bandera de Puerto Rico? Sonó la chicharra a 7 y 35. Me dicen que el que va mañana por la motora es Francisco. Francisco, felicidades. Bianca, muchas felicidades a ti también. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Francisco, mañana se va la motora. ¿Quién será? No sabemos. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Vengo allá. Muy bien. Excelente lo todo. Hicelo. Paso para adelante y pa' atrás. Un poquito para adelante. Un poquito para adelante.